¡Buenos días! Hoy es lunes y comienza la fuerza del trabajo, la salud del trabajo, la diversión del trabajo y la alegría de trabajar. No quiero educar a nadie. No quiero gobernar a nadie. No quiero psicoanalizar a nadie. Y ya sé que no se pueden esas cosas, pero que no queriendo algo se consigue. ¡Buena semana! ¡Suscríbete al canal!